una vez ya tenemos nuestro agua preparada vamos a colocar lo que viene siendo nuestro vástago el vástago va a quedar acá en este lugar un tiempo estimado de lo que viene siendo alguna vez has probado enraizar un frutal y ves visto que no tiene resultados que ves que en los viveros están los frutales ya sacando sus ahí sus frutos que están muy bonitos y que tú no logras poder enraizar lo que viene siendo tu frutal hoy te voy a aconsejar cómo poder hacerlo de una forma muy rápida y además de eso sin gastar mucho dinero como sabes los enraizantes muchas veces si los compramos por internet tienen a tener un costo muy elevado y además de eso que cuando los utilizamos no sabemos cómo colocarlos y no se nos da lo que viene siendo nuestros vástagos por esa razón el día de hoy vamos a probar lo que viene siendo un enraizante que puedes conseguir en todos lados y estoy hablando de que es la aspirina la aspirina de 500 miligramos será lo que estaremos utilizando el día de hoy para que nuestros frutales puedan sacar una raíz mucho más fácil y que pues se nos dé y que tengamos muchos hay muchos árboles de frutales en nuestra casa vamos a utilizar en sí lo que viene siendo una mata de guayaba o guayabo como se conoce en muchos países de esta forma te voy a pedir también los materiales necesitaremos lo que viene siendo una botella plástica para poder tapar lo que viene siendo un macetero y tierra la tierra que necesito que utilices en lo más común lo que viene siendo tierra negra como también lo que viene siendo arena blanca mezclarlo con la tierra y de esta forma vamos a utilizar lo que viene siendo el sustrato adicional a esto un frasquito o una botellita o un vaso para poder colocar el enraizante y estimular lo que viene siendo el enraizamiento de la planta antes de poder colocarla además de eso lo que vamos a necesitar colocar lo que viene siendo también será dejarlo un estimado de lo que viene siendo un tiempo de 15 días lo que estaremos haciendo como primer punto es poder cortar lo que viene siendo nuestro vástago de lo que es el frutal lo haremos de un modo que quede muy bien cortado normalmente lo cortamos recto pero esta vez lo vamos a cortar sesgado de esta forma estaremos ayudando a que nuestro esqueje pueda sacar la raíz mucho más fácil después de esto que ya cortamos lo que viene siendo nuestro esqueje estaremos colocando lo siguiente que vamos a necesitar será un vasito de agua para poder colocar lo que viene siendo nuestra pastilla de lo que es una aspirina de 500 miligramos esperaremos a mover todo para que todo el agua se pueda disolver lo que viene siendo con la pastilla y quede muy bien fermentada una vez ya tenemos nuestro agua preparada vamos a colocar lo que viene siendo nuestro vástago el vástago va a quedar acá en este lugar un tiempo estimado de lo que viene siendo de dos a tres horas en el vasito justamente lo vamos a ayudar para estimular el enraizante y que se pueda dar mucho más fácil de esta forma dejarlo mucho este tiempo de dos a tres horas luego de esto lo que vamos a hacer ya es plantear como por siguiente lo que vamos a hacer es que cuando ya tu vástago ya estuvo reposando un estimado de dos a tres horas lo que utilizaremos será lo que viene siendo el macetero el macetero debe tener la tierra necesaria que estamos hablando de lo que es la tierra negra con la arena blanca para que la raíz pueda crecer mucho más sana y mucho más fácil verdad porque si lo mezclamos de esta forma va a estar un poco suave la tierra y de esta forma será mucho más fácil de poder colocarla lo que viene siendo nuestro vástago y que crezca sanamente como por siguiente lo que vamos a necesitar será una botella plástica debes de medir lo que viene siendo el tamaño de tu vástago creo que las botellas plásticas las podemos conseguir en todos lados es muy fácil incluso de gaseosas esto lo debemos de cortar a la medida exacta una vez ya tenemos la medida exacta lo vamos a colocar encima de lo que viene siendo nuestro vástago que ya está plantado lo que viene siendo en el macetero de esta forma vamos a regar cada cinco días nuestro vástago y de esta forma el mismo botella va a estimular como un pequeño invernadero a que nuestro vástago crezca sanamente en un estimado de un mes a un mes y medio tú ya vas a ver los resultados que fijamente lo que viene siendo vas a iniciar a ver ahí que tu vástago ya está creciendo sanamente y un tiempo de dos meses ya lo puedes trasladar a un macetero mucho más grande ya que los frutales requieren mucho más espacio por esta razón es que debemos de hacer de esta forma una vez que ya finalizamos con estos procesos de poder colocar nuestro que viene siendo nuestro enraizante nuestro vástago y la botella como te vuelvo a mencionar lo debemos de regar cada cinco días para que siempre esté hidratado algo que también te voy a mencionar antes de poder colocar la botella debemos de fijar lo que viene siendo nuestro vástago que no tenga ninguna hoja adicional porque si las hojas están colocadas todavía esto le va a jalar la energía a lo que viene siendo el palito agradezco mucho entonces por haber visto nuestro vídeo al día de hoy espero que te haya encantado ya utilizamos lo que viene siendo un enraizante muy fácil de poder colocarlo y el día de hoy pues has aprendido algo nuevo y nos vemos hasta la próxima mi nombre ha sido andrew